Hola chicas, ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video. Muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. Bendiciones para todas. Espero que se encuentren súper bien. Mil gracias por estar aquí nuevamente. Y si eres nueva el día de hoy, te invito a que te suscribas. En este canal hay decoraciones, manualidades, vlogs, un poquito de todo. Así es que te invito a que seas parte de la familia de Leni contigo. Y a ustedes que están aquí siempre, mil gracias como siempre. Pues el día de hoy, como vieron en el título, les traigo un video de decoraciones de la tienda de Shane que me estuvieron enviando. Estas decoraciones están hermosas, perfectas para la temporada de otoño. Estas cositas las pedí antes de mi viaje. Que por cierto, muchas gracias por ver esos videos que les compartí de nuestro viaje al Salvador. Y como les decía, estas cositas pues las pedí antes de irme para allá, pero por una cosa o la otra el pedido se retrasó. No lo recibí, lo quería usar antes de irme en la decoración de la sala. Pero como vieron, ya les compartí esos videos de decoración. Pero de todas maneras, ellos me estuvieron enviando las cositas que yo había seleccionado para otoño. Así es que se los voy a compartir por si a alguien le interesa. Le voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Además de un cupón de descuento para que se estén ahorrando un poquito más. Así es que sin más nada que decir, vamos a empezar a mostrarle las cositas. Y lo primero que tengo para mostrarles son unas hermosas cortinas en color café o color marrón, como decimos nosotros los dominicanos, que al café le decimos marrón. Y las tengo por aquí. Bueno, tengo una de ellas. Estuve pidiendo dos. Las medidas de estas son 150 por 250. Que eso equivale a, me parece que son de 96 o 98. Se lo voy a dejar en la pantalla por si a ustedes les interesa. Miren, es un café bien bonito. Vamos a abrirla. La forma de colgarla son así de aros. Los aros son en color plata. Son muy bonitos y se ve de muy buena calidad. La tela, miren, la cortina es bien ancha. Pues con dos, pues sirve para una ventana o para una así como la mía. Yo la quiero poner aquí o en el comedor. No sé todavía, pero antes de que pase la temporada, pues yo la voy a poner porque quién sabe cuando yo vuelva a poner este color. Y así cuando yo esté limpiando o cuando yo limpie, pues voy a cambiar las cortinas. Pedí cuatro de ellas, pero solamente me enviaron dos. A lo mejor me envíen las otras dos después o no sé qué pasó. No, pero estas dos la vamos a usar definitivamente o aquí en la ventana de la sala o allá en el comedor para disfrutar el bello color que estamos usando en esta temporada. Miren qué bonito. Y por aquí tengo la otra que también la acabo de abrir. Me gusta que la tela como que no se estruja mucho, pero sí un poquito. Pero yo le voy a pasar la planchita esa de vapor que tengo. Así es que todavía no sé. Díganme si quieren que le grabe un video con las decoraciones nuevas que les voy a mostrar el día de hoy. Y si no, pues yo la cambio y lo disfruto yo sola. Pero si ustedes quieren, pues yo se lo comparto. Miren qué bonitas están estas cortinas. Lo segundo que tengo para mostrarles es esta sabanita o esta mantita que es de leopardo. Como pueden ver, a mí me encanta ese print. Así es que lo voy a destapar aquí con ustedes. Lo único que yo ya destapé fueron las flores para que fueran así como que agarrando formitas. Saben que ellas vienen todas estrujaditas porque vienen en bolsitas. Así es que eso fue lo único que estuve sacando de su empaque. Lo demás pues lo voy a abrir aquí con ustedes o fuera de cámara. Veremos cómo. Ay, esta está suavecita. Miren qué bonito está el print de esta y está suavecita. Esta la pedí porque me combina con los colores que estoy usando ahora. Y también después que ya no esté haciendo esa decoración o usando esos tonos. Pues la voy a usar en mi cama, chicas, para yo taparme. Por eso la pedí bien grande. Como pueden ver, no recuerdo qué tamaño fue que la pedí. Pero sí la pedí para yo poder usarla en mi cama. Luego que ya no la esté usando en la decoración. Y se siente muy suavecita, muy de buena calidad. Así es que se la recomiendo 100%. También estuve pidiendo esta otra mantita en color gris. Es un color así gris, medio paliducho. El tamaño de este es 120 por 180. Así es que vamos a abrirlo para ver la calidad. Esta tiene así como un bordado bien bonito. En la parte del final tiene estos flequillos así que está bien bonito. Se siente calentita. Parece como la tela de un abrigo. Esta no es muy grande, pero esta solamente la quiero de decoración para el sofá. Miren qué bonita. En principio quería poner la decoración combinada con gris, ya que mis muebles o mis sofás son gris. Pero no pude encontrar el tono de gris que yo quería. Pedí este para probarlo, pero este parece como que es muy light, como muy pálido. Tengo unos cojines con calabaza que son en gris, pero no creo que le queden a este. Lo voy a probar y si me quedan, pues estaría cambiando un poco aquí la decoración en la sala incluyéndole el color gris. Voy a ver. Espero que sí que me quede. Miren qué bonita está. Estuve pidiendo dos de estas cortinas en color plateado porque como no sé cuántas de ustedes sean como yo, pero yo siempre que estoy comprando algo o mirando cositas, siempre tengo mi mente en Navidad. Y como yo quiero poner plateado en Navidad, bueno, quiero poner plateado y dorado, pero más plateado que otra cosa. Pues decidí ordenar estas cortinas a ver qué tal. Así es que vamos a abrirla de una vez y estas las quiero para ponerla ya sea en la cocina o en el baño. Como siempre saben que yo estoy poniendo cortinas así al lado de la cortina regular del baño. Miren, este es un color plateado bien bonito. Está sencillita la tela, pero no se siente así como que de mala calidad. Está brillante. Está muy hermoso este plateado. Y de este estuve pidiendo dos. Quería pedir cuatro, pero no pedí cuatro. Y suerte que no la pedí porque de la otra pedí cuatro y solo me mandaron dos. Miren, está bien bonito. La otra está aquí, que ya también la abrí fuera de cámara. Y si ustedes están pensando en poner color plateado, pues estas están bien bonitas. El size que pedí fue, déjenme buscar la bolsita. El size es 250 por 100, que no sé a cuánto equivale, pero se lo dejaré en la pantalla. Ahora vamos a continuar con las flores y las espigas. Y las primeras que tengo por aquí son estas hermosas en color café. Como pueden ver, parecen muy reales. Aún no se han terminado de abrir completamente y a la hora, pues que yo la ponga en un jarrón, falta como abrirle las hojitas y ponerlas así para que se vean bien tupiditas y bien bonitas. Miren qué hermoso está este color y este viene en color mostaza este, uno como beige y no recuerdo los otros colores, pero yo quise elegir este porque como les dije al principio, este era el color que yo quería usar en la decoración de otoño. Y lo pedí mucho antes de hacer mis decoraciones. Lo único que sé, el pedido se demoró un poco y además de que yo estuve de viajes. Esto vino como unos dos días después que yo me había ido de viajes y me estuvo esperando aquí, así que este video lo estoy sacando así como que rapidito, ya que tenía que haberlo sacado antes. Y me da mucha tristeza de que no hubiera podido yo recibirlo antes de hacer las decoraciones. Miren, como pueden ver ahí los tonos que estoy usando y este me va perfecto con la decoración, pero de todos modos yo lo voy a usar. Así es que déjenme saber si ustedes quieren ver ese video o si no, pues yo simplemente lo cambiaría para mí. Miren qué hermosas veces estuve pidiendo seis porque seis creo que es lo suficiente porque no quiero así como que mucho, mucho color café en las espigas. Y miren, están bien bonitas. Las siguientes flores son estas que tengo aquí. Miren qué bonitos colores. Estos tonos me encantaron. Es como así un cafecito con beige, este que está más clarito y este un poquito más oscuro. Están súper hermosas. De estas solamente estuve pidiendo tres y me arrepiento hubiera pedido como seis de esta porque están hermosas. En cambio estuve pidiendo seis de otro color y tres más. Así es que se la voy a mostrar ahora. Pero miren estas qué bonitas. Hubiera pedido seis de estas. Están bien bonitas. En estas no las abrí todas. De estas estuve pidiendo seis. Como pueden ver, esta tiene como una partecita aquí que es como si fueran unos frutitos secos. El color de esta también es como un beige. Así como un cremita bien bonito. Y esta es un cremita ya más clarito. Pero de igual modo es los colores que estoy usando aquí en la sala. Bueno, en la casa completa. Miren qué bonitas están estas. Y como les digo, de estas estuve pidiendo seis. Y de estas tres. Y de las marroncitas, pues tres también. Hubiera pedido seis de las que son más cafés. Que me gustaron más. Bueno, están hermosas todas. Pero bueno, aunque estas se pueden utilizar más que el color marroncito. Yo creo que eso fue lo que yo pensé a la hora de elegirlo. Porque estas se pueden reutilizar mucho más. Pero miren, están bien bonitas. Están súper económicas. Y con el cupón de descuento que yo les tengo, pues se van a ahorrar un poquito más. Como pueden ver, ya hubo como un cambio de luz. Y fue que ya el sol se me fue, chicas. Estoy grabando este video después que llegué del trabajo. Lo siguiente que les voy a mostrar son unas cositas que pedí ya, como les dije anteriormente, pensando en Navidad. Para Navidad quiero utilizar así como que mucha perla, muchas perlitas por todas partes. Tengo unas flores de Navidad que tienen perlitas. Tengo muchísimas cositas que tienen perlitas. Entonces estuve eligiendo este set de anillos de servilletas que tienen así dos perlitas. Vamos a destaparlo para mostrárselo más de cerca. Vienen un set de cuatro, de seis o de doce, me parece. Yo pedí un set de seis. Miren qué bonitas están. Color oro con perlitas. Están hermosos. Y no quiero usar así como que anillos con cosas de Navidad. Entonces estos están perfectos porque lo puedo utilizar en Navidad y en toda la época del año que yo lo quisiera usar. Porque como son perlas, no tiene nada que ver de Navidad. Y también estuve pidiendo estos cositos que son unos ramitos o ramitas así de perlitas. Esto pues me serviría como de manualidad. O si hago como un arreglito de flores, le podría incluir estos. Miren, son unos palitos que traen así muchas perlitas. En este set vienen tres, seis, nueve, diez. So, en cada set vienen diez. Miren. Pero, de uno en uno, vamos a ver cómo se ve. O miren, este es uno solo. Entonces mi idea es como si hago algún arreglito. Le puedo poner así de estas cositas. O se lo puedo poner al arbolito también. No sé cómo se verá mejor. Todo esto es muy económico, chicas. Pero, como saben, yo lo estuve recibiendo totalmente gratis por parte de la compañía de Shane. Les voy a dejar todos los enlaces y el cupón de descuento para que si a ustedes les interesa. Y nunca es muy temprano para estar comprando cositas de Navidad. Yo cada vez que salgo y veo algo que lo puedo usar para Navidad, lo compro, lo guardo. Y si estoy viva y Dios me da salud, pues en Navidad ponemos todo. Yo no creo que voy a comprar así como que muchas cosas en Navidad porque ya estoy llena de cosas. Y tengo cosas que no me quiero deshacer de ellas. No tengo espacio. Y aunque no lo vaya a utilizar, no me quiero deshacer. Ni lo quiero vender, ni lo quiero regalar. Y mucho menos botar. Pero vamos a ver qué hacemos, chicas, en esta Navidad. Pero mientras tanto, vamos a ir como agarrando cositas para irnos preparando. Y esto no toma ningún espacio. Así es que ustedes también, si quieren, pues ordenense unas cositas de esas. Que eso se puede utilizar el año completo. Se le puede poner a cualquier arreglito. Y ya por último, pero no menos importante, tengo este set de flores de Navidad. Que vienen aquí, me parece que son 10 en un paquete. Esta no es la bolsita de ellas. Lo puse aquí porque bota glitter en cantidad. Yo soy amante del glitter, pero estas están botando mucho. Estas las pedí para usarlas como para hacer DIY o para cualquier cosita. Si el árbol necesita cualquier espacio, pues se lo podría colocar. Miren, están súper bonitas. Pequeñitas. Están muy hermosas. Y como les dije, vienen un set de 10 o de 12. No recuerdo. Pero también trae el palito. Porque si las quisiera poner con el palito, pues también se lo podía poner. Miren. Los palitos están por aquí. Pero esto está soltando brillo que se acabó. Le tendré que poner spray para el pelo. Miren. Y hasta aquí el video del día de hoy, chicas. Espero que les hayan gustado las cositas que estuve recibiendo por parte de la compañía Shane. Y como les dije a través del video, todos los enlaces van a estar en la cajita de información. Por si algo te gustó en especial, que lo puedas encontrar mucho más fácil. Además de el cupón de descuento que va a estar en pantalla. Y también en la cajita de información para que se puedan ahorrar un poquito más. Saben que Shane tiene cosas para nosotras, como ropas, zapatos y todo. Además que cosas para el hogar, preciosas y a un buen precio. Así es que mil gracias por ver. Gracias por quedarse. Hasta el final. Nos vemos en un siguiente video. Bendiciones y feliz resto del día.